Bueno gente, hoy tenemos un bicho interesante para revisar, algo antiguo. Esto es algo que encontré por Mercado Libre y no me pude aguantar. Cada tanto aparecen, así que para mí que hay alguien acá en el país que tiene un viejo stock que quedó... O por ahí, no sé, alguien murió y encontraron todo esto y los están vendiendo a poco por Mercado Libre. Porque ya lo he visto por lo menos un par de veces. Es más, Andrés de la Paz Entre Rillas se consiguió uno. Así que les voy a mostrar de qué se trata. No pude aguantar la posibilidad, así que acá está. Miren esta valijita. Es claramente nuevo. O al menos eso parece. Es un tester soviético. Como pueden ver ahí, 1984, he hecho en la web CSR. A simple vista realmente parece nuevo, no tiene una marca, nada. Viene con un manualcito. Que está traducido muy extraño. Mucha data técnica, lo cual es bárbaro, genial. Me gustó el nivel de profundidad en la explicación de los datos técnicos. Pero bueno, es rara, evidentemente es una traducción, porque es rara la traducción. Tiene algunas cosas extrañas. Cosas que por ahí la mayoría no estamos acostumbrados a ver. También tiene para testear componentes. Eso no tengo ni idea cómo será todavía. Hay que verlo porque tiene un par de potenciómetros, así que lo tendría que investigar bien. Por lo que estoy mirando, los que hay en internet, estos, no tienen esta funcionalidad. Es otro modelo. El modelo que termina con guión M1. Y este no es el modelo que termina con guión M1. Y acá como ven, el coso de calibración, 1984. Uh, tiene circuito. Eso no lo había visto. Qué buena onda tiene el circuito. Y lista de componentes también. Vamos a sacar un cachito más. Eta. Y tiene también lista de componentes. Yo la verdad que lo vi, dije, esto está demasiado bueno. Y realmente no era caro, era muy barato. Lo vendían re barato, la verdad. Así que vamos a revisar. Viene con las puntas. Vean que ya muestra señales de deterioro del tiempo, nada más. Típico de las esponjitas. Las puntas son, sí, un desastre. El cable, mamita querida, ¿no? Lo que están buenos son los cocos. Los cocos son bastante grosos. Se quedan, sí, se quedan muy bien. Mucho mejor que los cocodrilos que conseguimos hoy en día acá. Es bastante gauchito a los cocos. Pero no tienen aislación, nada, ¿no? Tiene tres lugares para poner. Lo curioso es que ahí, el del medio no tiene postes. Y dice menos ohm. Así que ahora vamos a investigar a ver qué onda eso, porque es bien raro. Y acá algo que me llama la atención, que tiene hacia arriba, continuo, y hacia abajo alterna. Pero si vos lo apretas, no libera. ¿Ven? Queda apretado. Entonces tenés que hacer una cosa así para liberarlo. Lo cual es raro, porque se supone que si una de las funciones es estando esto levantado, pero ninguno de estos apretado, tendrías que poder apretarlo para que libere. Y no lo hace eso. No sé si es una falla de esto, o si fue hecho así. Lo otro que me llamó la atención es que las escalas de tensión de volt en continua y alterna no tienen 50, solo es 25. Entonces, ¿cómo haces con las escalas que terminan en 50 o en 10? Las tenés que calcular a ojo. Eso me parece una re cagada. Y después tiene esto acá, que no sé qué es. Parecería ser como un sistema de arme y rearme, alguna cosa así. No sé bien qué es eso. Vamos a leerle manual. A mirarlo abajo. Acá tiene como una explicación de cómo se conecta todo. Todo el revés, así. Es medio difícil de ver. Es muy extraño eso. Vamos a ponerle algunas pilas. Esto realmente no parece que se haya usado nunca. Esto es así. Parecería que sí, porque están todos flojinguis. Pero no hay marca de que alguna de esas ya tenía batería. Porque la típica, cuando esto le pone baterías, siempre se te termina haciendo pelota la batería, porque te olvidas de cambiarla o algo. Entonces, es re común en los testers que son usados que veas señales de corrosión o algo así. Cosa que yo no veo nada de eso acá. Así que vamos a probar. Conmutador se lo siente muy bien. Acá tengo posición ohm, kilo ohms y mega ohms por separado. Vamos a ver. Nada. Vamos a sacar uno solo. Tampoco. Recién en mega ohms. Claro, estamos en mega ohms. Lo raro que no llega es como que esto no ajusta. No. ¿Será que tengo que apretar acá R? Sí, ahí está. Es por eso. Hay que apretar en R. Estaba en medición de voltaje. Uh, sí, es re sensible esto. Claro, estamos bien en escala de mega ohms. A ver si tengo una R de 10 mega. Y 10 mega. 10 mega tengo que poner cocos, porque si no... Cualquier cosa donde yo toque, influye en la medición un montón. Y sí, 10 mega ohms. Está, por supuesto, está calibrado para el otro ángulo, ¿no? Para otro ángulo de visión. Desde donde yo lo veo, por ejemplo, para mí está completamente corrido, pero si ustedes lo vieran en ese ángulo deberían verlo bien. O un mega. Clavado en un mega. Sí, señor. Un poquitito menos parecería. A ver si está bien compensado. Pues pasa que yo para... No, no, no está bien compensado. Me tengo que acercar, porque yo estoy muy atrás. Entonces no veo lo que ustedes ven. Sí, un cachitito menos de un mega. Pero está ahí. Bueno, la cámara se ve perfecto en un mega. Ok. Esto debería ser 5K6. Ah, pues tiene una escala muy alta. Vamos a ver. Bueno, aquí estamos en el 0,5. Entonces sería 0,5. Sería 0,6. Como estamos por 10. Por 10K. No es correcto. 5K6. Bueno, acá no tenemos resolución para verlo de arriba, claro. En este tamaño. Sí, ¿no? Esto es por 1K. Está un poquito corrido, pero puede que... Capaz que no lo ajuste. Exactamente, no lo ajuste. Creo que tenés que hacer eso cada vez que vas a medir. Y sí, los testers de agujas son así. A ver cómo se ve ahí. Está un poquitito off. Como si tuvieran un poquito menos de 100 ohm. ¿Qué puede ser? ¿Qué dice este? 97. Es un poquito menos, sí. Vamos a ver cómo ve resistencias de bajo valor. Esto creo que es 2.7, si no me equivoco. Los testers digitales a este valor es tan bajo, les cuesta un montonazo. No mucho a este, bastante bien. Exacto, porque hay que tener en cuenta esto, que podemos apretar relativo para ponerlo en cero. Y en ese exacto 2.7. Ahora, esto tendría que ir a la posición de ohms. Y eso es algo extraño. ¿Ven cómo se va a fondo de escala? Porque en la posición de ohms funciona como era antes, como eran los BTBM. Es como si fuera men, que acá no hace nada. Es como si fuera por conductancia. Si alguno de ustedes tiene experiencia, yo nunca usé BTBM todavía. ¿Ven que trabaja al revés? Y asumo entonces que lo que está usando es la otra escala, la escala de abajo. No la escala de arriba de ohms. O sea, la otra escala azul que está acá abajo. ¿Y qué hice con la resistencia? Qué pedo todo. Ah, acá está. 2.7 ohms. Ok. Sería 1, 2, 3, 4, no, ahí sería 5, 5 ohms. Sí, puede ser, ¿eh? 5 ohms sería 1, 2, la tercera rayita. O sea, sería la mitad. Y estamos en 2.7, que es un poquitito acercándose a la mitad, así que sí. Es raro, no sé por qué hicieron eso. Es muy extraño que mida de esta manera. O, bueno, me parece a mí muy extraño. No sé, capaz que ustedes me dicen. No, boludo, pasa que vos no sabes nada. Bueno, entonces coméntenme. ¿Por qué es así? Se está trabajando como trabajan los BTBM. Eso es lo que me llama la atención un montón. Estos son 15 ohms. ¿Ves? Clavado. Sí, señor. Sí, señor. Quinceo, un clavadito. ¿No le parece extraño que trabaje de esta forma? Vamos a ver de paso qué es esto. Parecería como un fusible eso, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Siguiente. Tensión. Vamos a poner 30 volt. Ahí traje la viejita. En la lógica. Le tengo que cambiar los displays. Porque esta fuente es buena. Lo que pasa es que los displays son una basura atómica. Aparte no tienen backlight. Y encima el display de corriente este, ¿se acuerdan que lo arreglé? Tiene la mala costumbre de andar bien un tiempo y después le agarra el ataque de caspa y empieza a marcar tipo 100 miliamperes, 120 miliamperes, una cosa así. Y se queda ahí. Y no baja de eso. Y cualquier medición que hagas le suma eso. O sea, no es que mide mal. Simplemente es como que tiene, como si fuera ruido de fondo. No sabría describirlo. Pero encima no lo hace siempre. Lo hace de vez en cuando nada más. Así que, qué sé yo. Acuérdense que yo le cambié el integrado. Le corté las pistas, le puse un zócalo y le puse un integrado nuevo. Pero aún así sigue raro. Y eso que cambié todos los componentes. Yo había hecho un video de esto, si no me equivoco. Donde mostré todo cuando traté de arreglarlo y todo eso. Y era, no hubo caso. Así que bueno, ahí estamos con 30 volt. En algún momento después podemos hacer el... Cuando le cambie los displays. Voy a ver, capaz que voy a fabricar algo custom. Porque no me convence ninguno de los displays que andan dando vuelta por ahí. 30 volt. Tenemos que ir a la escala de 50. Ok. ¿Cómo se interpretaría esto? Bueno, primero tenemos que estar en continua. O sea, ahí. Y la escala de 25 hay que asumir que es 5. Al ser 50. Entonces 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos a poner 30 volt. Entonces 5, 4, 3. Tendrá que estar en 15 clavado. Y eso sí, lo hubiera conectado donde lo tenía que conectar. Que no era ahí. Espero no haber volado nada. Ah no, está hasta la protección activa. Es una protección entonces esto. Es tipo como un fusible con rearme. Bárbaro eso. ¿Por qué no tienen estos testers esta función? Digo yo. Sería buenísimo. O te mandas un lío y simplemente salta la protección. Y no pasa nada. Y después apretás rearme y lo podés seguir usando. Clavadísimo. En 30 volt. Recuérdense que estamos en escala de 50. Pero el instrumento marca hasta 25. Eso es una recagada la verdad. Que les cuesta poner 25, 5 y 10. Así tenemos todas las escalas. Y no tenemos que estar haciendo el cálculo mental. Está bien. Una vez que lo conoces no te jode. Pero es una recagada que hayan hecho eso. La verdad que... ¿A quién se le ocurre? Vamos a 10 volt. Algo que también me gustaría ponerle a este. Son potes multivueltas. No a la parte de corriente porque no tiene sentido. Pero sí me gustaría la parte de tensión. Así que eso capaz que lo voy a hacer después. Vuelta y multivuelta en sí no es caro. Lo que es caro es la perilla multivuelta. Pero acá no la necesitamos porque tenemos el instrumento que nos dice voltaje. Así que... Ahí estamos en 9.9. Clavadísimo. En 10 volt. Y si vamos a la escala de 10 debería irse casi al fondo de escala. Porque estamos en 9.9. Si subo, a ver si puedo subir a 10. Ahí estoy en 10 clavado. Casi, casi. Y le falta un niño quecinito chiquitito. Así. Nada. A ver si lo subimos a 10. Ahí estaríamos en 10 clavado. A ver qué dice el fluke. Un poquito pasado de 10. A ver si lo puedo poner en 10 exactos. A ver si el medidor de acá también coincide. Es muy piqui. Ahí estamos justo. Apenitas corrido. A ver si reseteamos. Sí, está apenitas, apenitas corrido. Un poquitito menos. Estamos unos 100 milivol abajo. A ver si subimos a 100 milivol. Ahí sí. Ahí ya está. Está 150 milivol corrido hacia abajo. En esta escala. En la escala de 10. En la escala de 50 no. En esa está bastante bien. Lo que pasa es que en la escala de 50 tenemos menos precisión. Y ahí el pote se movió solo. Porque sí. Porque los potes no hay multivueltas. Entonces no son de precisión. Sí, de hecho hay marca que es un poquitito más. Es muy tachi el pote de la fuente esta. Ahí está. Ahí estamos prácticamente. En lo que dice. Muy bien en la escala esta de 50. Pero en la escala de 10 está un cachitito corrido. De nuevo es mínimo lo que está corrido. Vamos a 5 volt. Para ver el fondo de escala. Ahí está. Sí podemos mover un poquitito mejor. Pero este pote. Esto les pide por favor que le ponga un pote multivueltas. Le vamos a poner un pote multivueltas. Olvídate. Pues esta es una linda fuente. Lo que pasa es que es china, es cueta. Ahí está. Estamos bastante bien. Ahí estamos en la escala de 10 volt. Y por supuesto no tenemos nada en la escala de 10 volt. En teoría estamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O sea que sí. Además ahí está marcando un poquito menos. Porque estamos igual. Se bajó porque el pote es... Yeah. Pero bueno, bueno, 4 volt. Para ver si cae justo en la línea. Si el pote coopera. Ahí estamos. Sí señor. Exacto. Exacto en el 4. Y si vamos a la escala de 5 deberíamos estar justo ahí. Exacto. En el 5. Muy bien. Ok. Vamos a un bol. El pote es un dolor de cabeza. Y sigue bajando el pote. Lo tocas, sube y vuelve a bajar. Eso es algo de valor que tienen los instrumentos de aguja. Que en el digital es más difícil de verlo. Pero en el instrumento de aguja ves el movimiento. Entonces es mucho más visual qué es lo que está pasando. Por eso que estos instrumentos tienen su lugar. No es que si nada es una antigüedad no sirve para nada. No, no tiene su lugar estos instrumentos. Bueno, no me es posible poner un bol. Porque se ve que nada, qué sé yo. Hay algo justo en el pote ahí que es imposible poner un bol exacto. Pero bueno, estamos en 960. Está bien, más o menos. A ver si puedo poner 600 milibol. No, tampoco. Es piqui. No, ven que incluso la aguja se sigue moviendo. Ese es el potenciómetro que no quiere saber nada. Ven que no se queda quieta la aguja está que sube, que baja. El pote acá abajo es un desastre. Vamos a medir corriente. Esto me interesa sobre todo la escala de corriente. Vamos a medir alterna. Ok, para corriente lo que vamos a hacer es poner... Recitado en serie. Estos cocos, by the way, no son de... De fluke, sino que son de APA. Los de fluke nunca te dan cocos. Vamos a poner una R grandecita. Así podemos medir corriente. Voy a comprar resistencia de potencia. Ya tengo pocas. 10 ohms. Necesito. Y no, lo que estoy haciendo está mal. Está mal. Ok. Lo que vamos a hacer es conectar cuando termine de consumo, por supuesto, hay que poner todo en serie. O sea, vamos de la fuente a este tester y de este tester a este tester y devolvés. Esa es la manera de medir corriente. Y por supuesto hay que cambiar el shunt para medir corriente. Acá ya estamos viendo algo. Pero estamos en una escala que no corresponde. Así que vamos a la escala de 500 miliamperes. Y acá habría que cambiar a miliamperes también. No, amperes. Perdón. Estamos en amperes. Ok. No sé esto cómo se tendría que poner. No especifica nada. Dice que tiene que estar apretado o no. Me imagino que no. Estamos en 500 miliamperes fondo de escala. ¿Qué onda con este tester? Ah, porque estamos en AC. Eso lo explica. Ahora sí. Yo decía, ¿qué le pasa si veo que el... Porque yo me iba a decir, bueno, puede ser el tester soviético. Sí, pero la fuente también decía 500 miliamperes acá. Está bien que estos instrumentos no son una referencia. Nunca hay que confiarle demasiado. Por eso también los quiero cambiar. Pero bueno. Es improbable que ambos mientan simultáneamente. Así que... Sí, muy preciso. No sé si lo pone 500 justo. Ponele. Casi, casi. Bastante bien. Está un cachitito corrido. Se ve que tiene que ver con la misma resistencia de... Por ahí hay que los 10 volts. Bueno, simplemente las resistencias decayeron en paralelo. Me encanta esto que podés cortar. Que te corta el circuito y apretas rearme. Eso me parece bárbaro. Está un poquito off. Lo curioso es que estamos por el mismo margen que en la escala de 10 volts. ¿Se acuerdan? A ver si puedo ponerlo justo en 5, 1, 4. Es medio difícil con esto. Pero ahí está. 5, 1, 4. Y está exacto. Así que sí es. Habría que ver si tienen algo en común esta escala con la escala de 10 volts de tensión. O simplemente son los componentes que se fueron corriendo con el tiempo en la misma proporción. Vamos a 250. Estos son 2,5 amperes. Estamos en 525 mil amperes. Bueno, en este caso sí. La escala es exacta. Así que... Porque termina en 25. Así que sí. Muy bien. Ahora sí voy a ponerla en 0. Clavado en 2,5. Espectacular. No lo puedo hacer mucho porque voy a estar en el límite de la resistencia. 999. Exacto en 1 amper. Exacto. Vamos a bajar antes de que vuelva la resistencia de mierda. Bueno, le está dando 10 volts prácticamente a 1 amperes. Son justo 10 watts que... Y nada, esta resistencia no es para eso. Además está caliente que ni te cuento. La escala anterior son 100 miliamperes. Ok, vamos a bajar. Prácticamente corrido en la misma proporción que la escala de volts de 10 volts. Lo que está jodiendo acá es la fuente. Que la fuente es un dolor de huevo. Los potenciómetros que tiene. Y ven que es casi la misma proporción. Es mínimo lo que está corrido. Igual, a ver, son de 102 miliamperes. Y yo que estoy midiendo 100 miliamperes. Está perfecto. Yo porque soy un hincha pelota, pero... Está más que bien, está más que bien eso. Tendremos que para medir más abajo voy a necesitar una resistencia más chiquita. Esa ni en pedo la voy a tocar porque está re caliente. Voy a agarrar algo de 50 ohm. Que 50 ohm creo que tengo de potencia. Si querés la de 50 ohm tenés que agarrar del gavetero de 50 ohm. No del gavetero de 100. Ganso. Ese pedazo de ganso. No, vamos a agarrarle de metal film. Tengo una Allen Bradley. Si saben dónde conseguir este tipo de resistencias hoy en día, las Allen Bradley, díganme. Porque se usan mucho para RF y son difíciles de encontrar. Así que estoy buscando esas. Bueno, ahí estamos prácticamente en 50 miliamperes. El pote no colabora. Vamos a limitarlo. El limitador es muy poca corriente. Ok. Ah, no, pero la escala es 25 miliamperes. No es 50. Bueno, nada. Bajamos 25. Ufa. 25 miliamperes y ya bajó 24. Este pote es un hijo de su madre. Muy poquito. De 25 tan 26. Igual, a ver, igual estoy midiendo en la escala de 10 amperes. Así que el fluke puede que no sea preciso acá arriba. Vamos a cambiarlo. Pero que sos hincha pelota, ¿eh? Dale. Pote pedorro. No, igual está corrido 26 miliamperes. Sí. Casi 25 y medio. Está bien, es medio miliamperes. Nada, no existe. Está perfecto. Vamos a una R más grande. Para las escalas más chiquititas. 5 miliamperes. 5.10. De nuevo, similar a la diferencia de lo que está corrido ahí. Para un instrumento de este tamaño, no está mal. De esta época no está nada mal. También está corrido casi en el mismo porcentaje. Me cuesta mucho con el pote ponerlo justo. Estamos en 100 microamperes. Obviamente, al cambiar la escala, cambia. Ahí estamos en 100 miliamperes. Sí, está corrido un poquitito hacia abajo. 100 miliamperes sería ahí. Claro, pero ya estoy fuera de la capacidad del fluke. El fluke no puede medir ahí abajo. No, técnicamente estamos en 200 microamperes. Vamos a 200 microamperes. Sí, está bien. Está preciso. Igual no es referencia a usar el fluke en esta sensibilidad. Estamos muy abajo. Tranquilamente puede que el margen de error del fluke sea más importante que el margen de error de este. Porque no, bueno, porque este tiene una escala específica para eso. Y lo que me llamó la atención es que tiene... Vamos a bajarlo. Casi tengo que tener cuidado porque está súper delicado. Sí, está bien. Interesante que tiene una escala tan chiquitita. Así que en general la medición de miliamperes es muy bien. Bastante sensible. En algunos está un cachitito corrido. De hecho, como vieron, hay un par de escalas en las que está corrido exactamente lo que está corrido en bolsa. Así que es muy probable que haya una resistencia que esté compartida entre los dos. Y que esa sea la que esté un poquitito fuera de valor. De nuevo, 1984. Tiene, ¿cuánto? 40 años esto. Es un milagro que ande todavía bien. Vamos a ver la parte de alterna. Sería bueno, si vamos a medir alterna, que ponga el transformador de aislación. Pero no, voy a ser temerario y no lo voy a hacer. No lo hagan ustedes. No se les ocurra hacer la estupidez que yo voy a hacer en este momento. Que es utilizar el variac sin conectar al transformador de aislación. Con un instrumento que no conocen. Porque puede ser un poquitito peligroso. No estoy seguro porque creo que puede ser un poquito peligroso. Es un completo imbécil. Está bien, está bien. Ya les escuché que me están diciendo. Ay, man, pon el trafo de aislación. No seas ganso. Me iba a decir otra cosa. Lo tenés ahí. ¿Qué te cuesta ponerlo? Poné el trafo de aislación. No hagas boludeces. Está bien. Voy a poner el trafo de aislación. Tengo un trafo de aislación. Así que no pasa nada. Interesante que saltó la protección. Muy bueno que salta la protección, che. No sé si ustedes la escucharon, pero saltó la protección térmica del tester. Porque estaba en la escala de 10 volt y lo enchufé más o menos a 110, que es en lo que está seteado en este momento. Así que saltó la protección. Vamos a ver si todavía podemos medir tensión en continua. Sí, señor. Sobrevivió. Muy bien. Impresionante. Esto fue sin creer. Fue un moco mío de animal que soy. Sobrevivió. Gracias a la protección que tiene. A ver. Fabricante de tester de hoy en día. Aprendan de los rusos. Que en 1984 tenían este sistema de protección con rearme. Y no tenés que usar fusibles como los Guzman de estos Fluke que valen una fortuna. Yo le tuve que cambiar hace poco los fusibles Guzman a esta cosa. 15 lucas cada fusible. De los que lleva el Fluke. Y estos tipos con qué lo hacen. Con un circuito electrónico. Que salta automáticamente cuando excedes las capacidades del tester sin volarlo. Le acabo de enchufar a dar 110 volts de alterna en la escala de 10 volts de continua. Y no pasó nada. Se protegió. Impresionante. La verdad que para sacarse el sombrero lo que hicieron los rusos con esto porque son unos cráneos. Bueno, vamos a 250 volts en la alterna. Y ahora sí vamos a conectar bien sin hacer cagada. Preferentemente. Recuerda no tocar nada porque esto tiene alterna. Yo necesitaría también poder medir con el Fluke para saber qué corno es lo que estoy viendo. 174 volts. Vamos a 250. 250. Exacto, 250. Y en la escala de 1000. Vamos a poner 200 volts. Así es más fácil de medir. 200 volts. Perfecto. Recuerden que tenés que medir en la escala de arriba, la roja, no la de abajo. Porque si mirás en la de abajo decís, ah, está corrido. No, en la de arriba. Igual parecería que está un cachitito corrido. Bueno, escala de 1000. Sí, acá serían 500 volts. Acá serían 250. Sí, está bien. Exacto. Vamos a 50 volts. Justo me cambió la escala del Fluke. Ahí está. 50 volts. Clavadísimo. 50 volts. Perfecto. Un poquito afuera. Apenitas. A ver cuánto sería. Interesante. Está corrido lo mismo en alterna que en continua. ¿Se acuerdan que acá teníamos .12 más o menos lo que estaba corrido? En alterna y en continua. En la escala de 10 volts está corrido exactamente el mismo porcentaje. Bueno, tengo un poco más de 5. Si fueran 10, acá sería 10, 8, 6, 4. O sea que sí señor, 5 exacto. Y este es perfecto. Casi exacto. Cachito más abajo. Acá estoy casi en el límite de lo que puede hacer el Variac, ¿no? Cualquier cosa que toque en el Variac salta de golpe. Apenitas mínimo lo que está corrido. Está bárbaro, la verdad. Estoy asombrado, che. Pero me encantó lo de la protección térmica. Esto es espectacular. Ustedes vieron que él saltó. Cuando yo me mandé el moco, porque hice... A ver, yo cometí el error. Nadie me dijo nada. Hice la cagada sin creer. Y el tester se protegió a sí mismo y sobrevivió. Impresionante. Estoy oficialmente asombrado de lo bien hecho que está esto. Ahí se me ocurrió poner el generador. Y compararlo obviamente con otro instrumento analógico. Porque hay que tener en cuenta que esto obviamente no es TrueRMS. Entonces no es lo mismo que medir con un tester TrueRMS como nosotros que tenemos. Lo que me interesaba probar de esto, cómo se comporta con la frecuencia. Está clavado. ¿Qué dije yo? ¿Que no era preciso? La bola. Lo que pasa es que no lo sé usar. Estoy midiendo mal yo. Ok. Lo que me interesaba igual probar de esto. Que igual espectacular. Que estamos probando que realmente es preciso como la gran puta. Es el tema. Vamos a ponerlo igual en una escala donde podamos ver eso. No. Si no, una cosa vamos a ponerlo en el 10. Vamos a bajar un poquitito más la tensión. Para que la aguja quede justo en el 10. Ok. Y lo que vamos a hacer es subir la frecuencia. A ver cómo se comporta con la frecuencia. Porque los testers de la aguja generalmente no les gusta que hagas eso. Así que vamos a subir. Obviamente a 60 ciclos no va a haber ninguna diferencia. Pero vamos a ver a 100 ciclos. Ningún problema. Vamos a tardar hasta mañana. Así que vamos a correr el cursor del lugar. Vamos ahí. Así se va más rápido. Perfecto todavía. Uno esperaría que hasta 400 ciclos sea estable. Perfecta la medición. Pero no hace falta que normalmente llegue más allá de eso. Sobre todo antes de estar de esa época. Todavía es estable. Bárbaro. Un kilohertz. Y ahí un poquitito abajo. Pero nada. Dos kilohertz. Y ahí ya sí. Ahí ya se empieza a ir. ¿Ven? A medida que voy subiendo. ¿Ven cómo baja? Baja rapidísimo ahora. No sé cómo será el otro tester. El otro analógico que tengo. Es algo que nunca probé en realidad. Bueno. Este es un tester falopa chino. Dice brother. Pero mentira. Todo cuento del tío. Bajó en prácticamente la misma proporción. Porque este estaba clavado en la mitad de la escala. Ah no. Pero esto era en. Claro no. Estamos en otra tensión. Perdón. No dije nada. No dije nada. Si lo ponemos en la mitad de la escala. Esa es más o menos la mitad de la escala. 5.3. Vamos a la frecuencia. Ahí vamos a empezar a bajar la frecuencia. Sí. ¿Ven que sube la tensión? Aunque parecería que va decreciendo como linealmente. Mientras que el otro no. El otro es estable. Ve que mismo. Acá frecuencias bajas igual va cambiando. El otro no hace eso. El otro es como que es estable hasta un kilohertz. Y arriba de un kilohertz. Ahí se va la miércoles. O sea que claramente está diseñado para eso. Y en el rango parecería que es más estable que este. Ahí está justito la aguja en el 15. Un poquito arriba. ¿Ven que no se mueve? Estamos en 100 hertz. Vamos a un kilohertz. Exacta la medición. Mientras que el otro no hace eso. El otro va cambiando lentamente a medida que aumentamos la frecuencia. Este no. Este es perfectamente estable. Creo que hasta los dos kilohertz que es donde baja. Claro. Ahí empieza a bajar. ¿Ven? Mantiene la medida hasta ahí. 1,3 kilohertz. Y después empieza a bajar. Pero está bueno que es estable hasta un kilohertz. Entonces. Vos sabés que hasta un kilohertz. Hasta un kilohertz podés medir sin ningún problema. Pero vamos a ver cómo es por dentro. Que imagino que ustedes se mueren de la gana. Yo al menos sí. Es muy probable que esto nunca nadie lo haya desarmado. Ahora veremos. Los tornillos no parecen que hayan sido alterados o marcados. Ni nada por el estilo. ¿Serán magnetizables? No. Jodeme que son de acero inoxidable. Parecen de bronce. Bronce platil, ¿no? Ah, tiene arandelita y todo. ¿Qué nivel? Nice. Estos han agarrado así a la buena de Dios, ¿no? Interesante esto, que lo hayan subido así. Pero parecería una reparación de fábrica por la resistencia. Por el tipo de resistencia. Ahora cambio la cámara. ¿Este es el coso de rearme? Ah, no. Al no tener baterías no funciona. Wow. Es completamente electromecánico. Mirá los potenciómetros. Lo que es el potenciómetro multivuelta. Mirá, están ahí abajo, ¿ven? ¿Ven los potenciómetros multivuelta? Son re largos. Nunca había visto. Y con tornillos. Tienen dos tornillos. Uno arriba y uno abajo para agarrarlos. Nunca había visto potenciómetro multivuelta de esos. Bueno, nunca había visto potenciómetro de esos tampoco. Claramente esto es todo ruso. ¿Esto que son estiroflex? Esto parece en capacitores estiroflex. Esto no lo vi nunca. Creo que estoy fuera de foco. Sí, estoy fuera de foco. No tengo la menor idea de qué es esto. Eso parece un capacitor también, pero no sé. Parece una bobina también por cómo está construido. Son rarísimos los componentes. Ah, mirá lo que es el... La resistencia de alto valor. Mamita querida. Eso es medio fulerón, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Esto que es una bobina? Sí señor, es una bobina. Parecería como un centro de eje de potenciómetro que se cayó y quedó ahí. Qué raro que es. Mira el selector. Necesito montar la cámara esta superior. Fíjense cómo atan los cables. Yo me acuerdo yo cuando trabajaba el armador, cuando era pibe, hacía eso. Hacía ese laburo también. De atar las momias. Momias le decíamos a eso. Obviamente una técnica de construcción que ya no se usa más, ¿no? Pero hace 40 años atrás en algunos lados todavía se usaba. Estoy alucinado por esta pieza. El protector. No sé. Que es tipo como una térmica. ¿Qué sé yo? ¿Qué corcho es eso? No sabría decir qué es eso. Y por qué esta pieza está así atravesada. Es rarísimo. Es súper raro el coso ese. Muy bueno el switch. Lo que no entiendo todavía es cómo funciona el tema de... Para medir transistores. Porque tiene varios seteos. Tiene dos potenciómetros. Estos potenciómetros no sé si están rotos o si son así. Porque no tienen tope. Giran locos. ¿Qué será este componente? Si alguien sabe. Me puede decir qué es este componente que está acá. Esto parece el capacitor de estilo flex. Algo también que hace años que no veo. Esto no sé qué es. Ahí al costado dice. Pone L. No creo que pueda hacer foco con esto. Parecería ser un capacitor. Porque dice .01. Y no llego a ver nada más. Sí, parecería que dice .01. Puede ser un capacitor eso. Ahí veo cómo pusieron dos resistencias de cococho. Seguramente para llegar al valor. Que por ahí una resistencia no les daba. Y va a decir. Ah, ¿qué tiene un integrado? No, no. Son los switches estos que se pulsan. Porque yo como vi las patas así. Dije, uy, un integrado. Interesante que en el circuito sí tiene dos transistores. Yo no se los vi. Pueden que estar del otro lado. Pero ven que es para la parte de la medición de megaohms. Muy interesante cómo hicieron eso. Ven que si ven a la izquierda. Ahí está la escala. La línea. Es rarísimo el esquemático. No tengo la menor idea cómo funciona esto. Bueno, voy a poner en el foro fotos de esto. Del manual este. Para que ustedes lo puedan ver. Por si les interesa. Si quieren foto de alta resolución del interior del equipo. También lo puedo hacer. Interesante que ahí R27 y R28 son dos resistencias en serie. Ajustables. Ah, por la tensión. Porque es la escala de 1000 volts. Claro, se hace por seguridad eso. Para que no, para que una resistencia sola no tenga que morfarse toda la caída de tensión de 1000 volts. Ok, es por eso. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué es un integrado? ¿Ese que dice Y1? Vamos a ver. Y1 probablemente está el final. Circuit Breaker Amplifier. Ah, es el integrado ese que no sabíamos que era. Es un circuito. Es una especie de circuito híbrido. Muy interesante. Sería interesante ver qué es, ¿no? Esto del circuito híbrido. El amplificador este. Pero claramente es un... Es algún tipo de circuito híbrido o integrado. Y si tiene, como ven ahí, dos transistores. Sí, señor. Es complicadito el coso este, ¿eh? No es tan sencillón. No es un tester común y corriente. Sí, no, no. No es un testercito simplón. Tiene su tecnología esto. Eso explica también que un tester analógico pueda medir también en una escala tan alta de megaohms. Cosa que normalmente con un tester común... Se incomplica un poquito. Estamos hablando de analógico siempre, ¿no? Obviamente, tester digital en la escala de megaohms se caga de risa. Pero... En tester analógicos... Es otro tema completamente diferente. Así que, bueno. Ellos tienen un tester analógico con bastante tecnología. Incluyendo integrados y todo. De la era soviética, en 1984. 1984, nuevo, sin usar... Lo usamos nosotros por primera vez. Como vieron, hay un par de escalas que están un poquitito corridas. De todas maneras, no estamos hablando de mucho. Creo que es un poquitito más de un 1%, un 1 o 2%, que son en la escala de 10, tanto en alterna como en continua. Y la escala de 50, de 500 miliamperes, que también está corrida en el mismo porcentaje que la escala de 10 volt. Lo cual es bastante extraño, pero bastante interesante. Bárbaro que es muy estable, incluso en la medición de alta frecuencia. Vieron que hasta 1,3 kilohertz. Es clavadísimo en frecuencia, no se mueve ni a palos. Y recién después de 1,3 kilohertz baja de golpe. Con lo cual es bárbaro si vos querés hacer ajustes de audio, ese tipo de cosas. Este viene muy bien porque sabés que hasta esa frecuencia es perfectamente razonable lo que mide. Y recién después de esa frecuencia decae. Mientras que como vimos en un tester analógico chino, no. Es progresivo. A medida que va subiendo la frecuencia, va bajando lo que está midiendo. Entonces no es algo muy confiable que digamos. Pero este mantiene la medición perfectamente hasta 1,3 kilohertz. Que eso es bárbaro. Ningún problema. Medición de alterna. Medición de continua. Muy práctico las mediciones de muy bajos miliamperes. Es interesante que tiene un rango muy muy amplio. Fíjense que desde algo tan bajo como 50 microamperes hasta 2,5 amperes. Que es un montón. Y lo que absolutamente me voló la cabeza es la protección. Vieron que en un momento me mandé un lío. Y estábamos en la escala de 10 volt. Y yo lo enchufé al Variac. Que estaba seteado en 170 volt. Y yo estaba en la escala de 10 volt. Y automáticamente saltó la protección. Y protegió al tester. Y nada se dañó adentro. Eso me pareció impresionante. Porque la mayoría de los testers de hoy en día. Tienen fusibles. Igual en casos como estos. Probablemente la mayoría de estos testers no hubiese saltado el fusible. Simplemente se hubiese protegido. Pero hay muchos testers que probablemente en una escala manual de 10 ohm. Lo conectás a 170 volt de alterna y lo volás seguro. Así que impresionante. Que algo de 1984 tenía una protección como esta. Que no la vemos hoy en día. Yo al menos nunca la vi. No sé si ustedes la vieron alguna vez. Es la primera vez que yo veo que un tester tiene una protección como esta. Que aparte nada la rearmás. No es que salta un fusible ni nada. Y funciona tanto en alterna, en continua, como en miliamperes también. Así que impresionante. Yo la verdad que estoy re contento. Cuando vi que era un tester soviético que era antiguo en 1984. Dije, bueno, probable que lo tenga que restaurar o algo. Para nada me imaginé que iba a ser algo nuevo. Lo cual absolutamente me llamó la atención. Y tampoco me imaginé que iba a funcionar tan tan bien algo de hace tantos años. Algo de un instrumento de hace 40 años que está guardado. Porque obviamente esto no es algo que se fabricó ahora ni nada por el estilo. Vimos que los componentes son dos componentes que no vimos nunca. Son rarísimos. Así que algo que fue fabricado hace 40 años todavía funciona perfectamente. Con mínimos corrimientos en un par de escalas nada más. Pero todo el resto del tester, excelente. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Comenten abajo si quieren. Nos vemos en el foro y nos vemos la próxima. Muchas gracias.